¡Hola saltarines! Bienvenidos una vez más a Saltando la Dieta. Hoy vamos a preparar otra receta asturiana, el cachopo. El cachopo junto a la fabada son nuestros platos estrella y no es para menos porque los dos están buenísimos. Aquí os dejo con la receta, espero que os guste. Los ingredientes que vamos a necesitar para preparar un cachopo son un filete de ternera abierto en libro o dos filetes más o menos iguales, pimientos del piquillo, jamón serrano en lonchas, queso en lonchas o en cuña y el queso de vuestra elección, harina para rebozar, pan rallado, dos huevos y aceite para freír. Lo primero que haremos será preparar los ingredientes del relleno. Yo empecé cortando el queso porque los cogí de cuña. Usé un queso curado y un queso de oveja, pero podéis escoger el queso que más os guste y puede ser de lonchas o de cuña o como prefiráis. Lo voy a rellenar de jamón serrano y queso, que son los ingredientes tradicionales del cachopo, pero ahora hay muchísimos más rellenos. Está muy de moda el de cecina y queso de cabra. Lo siguiente que voy a hacer es abrir los pimientos del piquillo en libro. Los pimientos del piquillo se suelen poner encima del cachopo para adornar, pero a mí me gusta también encontrarlos dentro, pero esto es a vuestra elección. Los abrimos y los vaciamos de pepitas si es que vienen muchas. Después vamos a preparar el cachopo. Con un mazo golpeamos el filete para ablandar las fibras y también para que se haga un poquitito más fino y luego no quede demasiado gordo al rellenarlo. Cuando hayamos golpeado todo el filete lo vamos a rellenar. Primero ponemos unas lonchas de jamón serrano y encima de las lonchas de jamón serrano vamos a ir colocando el queso. Pero aunque yo os esté enseñando la receta del cachopo asturiano os recomiendo que si venís por Asturias no dejéis pasar la oportunidad de probarlo en las muchas hidrerías y restaurantes asturianos que lo preparan. Porque nuestros cocineros llevan preparándolo toda la vida con ingredientes de primera calidad. Y mejor que ellos a nadie le sale un cachopo asturiano. Encima del queso colocamos los pimientos que hemos abierto en libro. Pero esto ya os digo que es opcional, si no queréis echarle pimiento dentro no se lo pongáis. Encima de la capa de pimiento vamos a poner otra capa de lonchas de jamón serrano. Cerramos el cachopo y lo salamos por ambas partes pero primero vamos a darle unos golpecitos en el borde para que se selle mejor. La sal echaréis más o menos depende de lo salado que estuviera el jamón. Cuando tengamos el cachopo relleno y salado vamos a empanarlo. Primero lo pasamos por la harina procurando que quede bien cubierto pero después de haberlo pasado por la harina por ambos lados le sacudimos un poco el exceso. Para empanarlo tenemos que buscar platos o recipientes en los que nos entre el cachopo entero porque si son más pequeños que el filete corremos el riesgo de que al intentar empanarlo se nos salga el relleno. Después de pasarlo por harina lo vamos a pasar por huevo batido. Batimos los huevos sin echarles sal ni nada y después ponemos encima el cachopo y lo empapamos bien con el huevo. Después de pasarlo por huevo toca pasarlo por pan rallado hasta que quede completamente cubierto y rebozado. Si hace falta echamos un poco de pan rallado en las zonas en las que no se nos haya cubierto. Después de empanarlo toca freírlo así que vamos a preparar una sartén con abundante aceite que sea lo suficientemente grande para que entre el cachopo entero y cuando esté caliente añadimos nuestro cachopo. Dejamos que se haga a fuego medio para que se haga por dentro y no se queme el rebozado y cuando el rebozado de un lado esté doradito le damos la vuelta para que se dore por el otro. Y cuando ya tenga color por ambos lados lo sacamos y lo servimos. Tradicionalmente se suele servir en unas tablas de madera con una guarnición de patatas y un poco de ensalada. Voy a enseñaros el corte que tiene este cachopo para que veáis lo jugoso que queda por dentro. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima receta. Y si te ha gustado dale me gusta, comparte la receta, suscríbete gratuitamente a mi canal y sígueme en mis redes sociales. También puedes dejarme sugerencias de próximas recetas en los comentarios.